Hace mucho, mucho tiempo, vivían aquellos que consiguieron despertar un poder oculto. Este poder abría sus corazones para que albergasen la amistad como los monstruos. Eran conocidos como riders, aquellos que forjan vínculos con los monstruos. ¡Eso es un huevo, ¿no? Sí, sí, son huevos. ¡Ese gato no está! ¡Mira! ¡Ostras, qué grande, ¿no? ¡Eso sí que es un monstruo! ¡Ostras, el gato, qué rápido! ¡Que se va a caer! ¡Se le ha puesto en la cara! ¡Está mareado! ¡Qué selva más chula, ¿eh? ¡Sí! ¡Ostras, chaval! ¡Es un dragón! ¡Mira! ¡Toma ya! ¿Qué es? ¡Lo ha llamado un dragón! ¡Claro, ese es un rider! Y tendrá un vínculo con este animal y ya ha venido. ¿Eh? Sí. Anda, me gusta ese. Se parecen todos los dinastos. Sí, ¿verdad? Se parecen un poco a dinosaurios los monstruos estos, ¿eh? Sí. El gato. El mar. ¡Mira qué chulo, ¿eh? Pues sí. Ahí hará mucho frío porque han atravesado hasta las nubes. Monster Hunter. Stories. Empezamos partida, ¿eh? Atención. Un mundo por la plaga negra cubierto será salvado por quien descienda y vuele a lomos de un dragón blanco. ¡Ah! O sea que... La plaga ahuyenta y a la luz se aferra. Pues vale. Quien se haga llamar Raider acabará con esta guerra. Eh, vosotros dos, venid por aquí. Lilia, sabes perfectamente que no deberíamos estar aquí. Estoy segura que fue aquí donde vi un huevo de monstruo. ¿Y estaréis deseando ver uno? ¿A que sí? Supongo. Qué susto, tío. Es que te dan miedo los monstruos. A ver si vas a ser un... ¡Gallina! No tengo miedo. El año que viene seré un Raider. Y los Raiders no son gallina. ¿Qué es eso? Eh, ¿qué es esto? Dicen. Es como una flor rara, ¿eh? Venga, vamos a buscar el huevo. A ver si es verdad eso de que no tienes miedo. Así se habla. Nos dividiremos y lo buscaremos. O sea, se van a separar. Esto es lo que haremos. Quien encuentre el huevo... Que sirve. Y entonces nos reagruparemos. Vamos para allá, venga. Caminar. Correr. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una nueve. Está rebuscando, ¿eh? Ah, una valla de pintura, vale. Aquí hay otra cosa, ¿no? Valla de pintura. Otra valla de pintura. O sea, una hierba. Todas estas cosas parece que se pueden pillar, ¿no? Sí. Aquí está nuestra amiga y nosotros seguimos. ¿Vale? Sí. Creo que puedes pillar... ¡Eh! ¡Lo han encontrado! ¡Lo han encontrado el huevo! A ver. Me ha parecido ir algo por ahí. Vamos. Por aquí, dice. Aquí hay cositas para pillar, ¿eh? A ver. ¿Qué es? Una seta especial hemos pillado. ¿Y esto? ¡Uh! Aquí hay abejas, ¿eh? Miel. Hemos pillado. Toma ya. Yo creo que ella se refiere a donde está la señal del mapa. La verdad es que estamos cogiendo las cosas y no sabemos ni para qué son, ¿verdad? Ahora lo veremos. Vale. ¿Qué? Ahí hay... Ahí hay otro compañero. Sí. A ver. Es este el que lo ha encontrado. ¿Tiene? ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Hola, chobol! ¡Wow! ¡Mira! ¡Hola! Hay un montón de huevos. No hay uno solo. Hay varios, ¿eh? Yo creo que lo que le interesaría es este. ¿El diferente? ¡Ay! Pero qué cosa más bonita, dice. ¿Qué creéis que saldrá de él? Solo hay una forma de saberlo. Tenemos que explosionarlo. ¡Uh! Pero nosotros no podemos. Eso solo está al alcance de los riders que tienen piedras vinculantes, ¿eh? Entonces tendremos que convertirnos en riders. ¿Y cómo se supone que vamos a convertirnos en riders de repente? Es verdad. ¡Eh, mira! Les ha dado una piedra. No nos queda más remedio que realizar el rito vinculante. Levantad las piedras. ¡Oh! Atención, ¿eh? Pero si son piedras normales. ¡Ah! Que tienen que ser especiales. ¡No seas impaciente! Le dice. Es un ritual sagrado. Ahora tenemos que presentarnos y decir nuestros nombres. A ver, le dice el sexo del personaje. ¿Chico o chica? ¡Chico! La cara. A ver, el careto. Así. ¿Así? Así. Así. Redondete, vale. Tono de piel. ¿Así? Así. Así. ¡Ah! Así. 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 Los ojos, despiertos. A ver, alargados. Almendrados. Así. El color. Amarillos. Amarillos. ¿Así os mola? ¿Amarillos? ¿En serio? Vale. Amarillos. ¿Y la boca? Con un diente. Con un diente. No, no, no. ¿La boca de mi yao? Sí. Así. Así. Vale. Peinado. A ver. Así. No. Eh, pero espérate. Oh, mira. Así parece, Iván. Alma, mira, así, como yo. No, no, no. ¿Así? ¿Color? ¿Ese? Ese. Vale. El pelo marrón. Nos hemos puesto unas rayitas de tribu, ¿no? De maquillaje de tribu, ¿vale? Polo se va a llamar, ¿no? Sí, sí. Oh, sagrada piedra vinculante, fúndete con el espíritu que acompaña a Polo. Este es el momento del renacer. Despierta el octubletargo. ¿Funciona? ¿Me he olvidado de algo? Es que el rito de verdad no es así. Pardilla. Por si queda así. Por si queda así. ¡Guau! Atención, eh. ¿Qué saldrá de ahí? Que salga de ahí. Me acabo de fijar que ese es... Es el que sale al principio. Sí. ¿Verdad? Sí. Pues ahí está. Hola, qué guay. ¿Qué, qué? Es el rey de los cielos, un rázalos. ¡Hala! Ostras, qué fuerza tiene, ¿no? ¿Le va a atacar? ¡Oh, no! ¡Cuidado, Polo! Ah, no, no. Se ha tirado ahí, pero era para hacer una caricia. Bueno, de momento tenemos un dragoncito, ¿eh? Sí, sí. Villa Hakum. Ese debe ser donde vivimos nosotros. Sí, sí. ¡Eh, mocosos! ¿Os saltáis el código del rider y os metéis en el bosque? Pues os la vais a cargar, pero bien. ¿Qué? Imaginad que aparece un rázalos. ¿Qué habríais hecho, eh? Venga, vamos a ver al jefe Onma. Los tres, seguidme. A ver. A ver qué nos van a decir. Que es un... Es un enanito. Es un enanito, un poco. Los niños están sanos y salvos, no tenéis por qué preocuparos. A pesar de lo descarado de vuestras acciones, esta vez no habrá de perposoar. Más, si rompéis el código de nuevo, bueno, mejor no lo desvelo. ¿Tienes potencial, Polo, para ser el rider más genial? Sí, tal. ¿Eh? ¿Suena la alarma? ¿Se acerca un monstruo? ¿Aquí es el Polo? Ahora estamos en el... ¡Atención! Una niebla negra. Parece esto. ¡Aaú! Ahora marchita las plantas. Las... Las... Eso parece un dragón. ¡Guau! ¡Uy, chaval! ¡Uy, ¿qué es eso? ¡Ostras! ¡Qué animal más! ¡Uy! Ese animal da miedo, ¿eh? Porque parece un ladrón mezclado con una pantera. Un nalga como va a ser eso. Chaval, qué pinta tiene. Ataca. Y además tiene algo mágico porque tira como humo. ¿Eh? Sí. Madre mía, chaval. Lo está rompiendo... Lo voy a destrozar todo. Lo está rompiendo todo, ¿eh? Pégate. ¡NATO! 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 ¡Yo sé voy volar! Y tira puro la bonita. ¿Nos está protegiendo? ¡Sí! Parece un murciélago, ¿eh? El... 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 El malo también. Tiene cara de murciélago, ¿no? Sí. Atención porque nos está protegiendo nuestro animal, ¿eh? Toma viaje. ¡Oh! ¡Ya dejó fuera de combate! ¡Oh, no! De hecho, nada ni dejo. Ha caído. ¡Raza! Bueno... Hombre, a ver, son velociraptores, pero no sé yo, ¿eh? Este bicho... Eso es un lagón. Pues ha huido el bicho, ¿eh? Le ha dado miedo a todo y... Ha desaparecido. ¡Raza! Ha desaparecido. Y no nos estaba protegiendo. O sea, nos... Nos estaba protegiendo, dice. Del raza. Yo creo que estará bien, ¿eh? No, pero... No puede ser. Ya. A lo mejor el... Al lado de la caída habrá volado para escapar. Pues a lo mejor. No sé. Mamá. ¿Por qué? Parece que la madre de esta chica... Ha... Han destruido... El monstruo ha destruido la casa y... Y abriendo. Oh, ha pasado un año, ¿eh? Atención. Ajá. Y en todo un año no nos han atacado ningunos monstruos. Parece ser. Ha transcurrido un año desde el ataque del Nargacuga. Villajacún está volviendo poco a poco a la normalidad. Es el día del rito vinculante. Es el primer paso para convertirte en Raider. Pero... ¿Qué tendrás que hacer? Vale. Sí, ha pasado un año entero y por fin la aldea vuelve a la normalidad. ¿Qué habrá sido el hijo de Blau? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, chaval. No ha vuelto a ser el mismo. Perdía toda su familia. Es normal que todavía esté afectado. Raider. A ver. Hoy es el día, Polo. Por fin vas a convertirte en Raider. El jefe Omna te está esperando en el salón de los ritos. Vas a ser un fantástico Raider, Polo. Sí. Yo estaré a tu lado durante todo el proceso. Atención, chicos, porque vamos a hacer el rito vinculante, ¿eh? Sí. ¿Vale? Hay que ir a la sala de los ritos. Vale, no es por aquí. Es donde está el círculo marcado. O sea, que hay que dar un rodeo. Sigue el camino, Dani. Creo que llegamos. Vale, ahí está. Eh... Ostras. Mira. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Es el pollo este? ¿Es el pollo? Raro este. ¡Uh! ¿Qué es esto? Salón de los ritos. Vale. O sea, que esto debe ser el rito, ¿no? Vamos allá. Sí, ¿dónde pones? Ah, está aquí. Sí, 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 sí. Atención, ¿eh? Aquí estás. Por fin llegas, Polo. O sea, un año ya desde aquel fatídico día. Tras reflexionar, una cosa te diría. Tu vínculo con ese raza lo demuestra que con los monstruos eres el mejor. Como Raider, tiene más de lo que se pueda necesitar para el triunfo alcanzar. Atención porque vamos a hacer el rito, ¿eh? A ver. ¿Eh? ¿Pilla la varita? El bastón. Mágico. Está haciendo aquí unas cosas así, ¿eh? ¿Eh? Maldésame. Maldésame, me caca. Maldésame. Pruj, pelota, pelota. Plon no ha. Plon no ha, ha dicho. Plon no ha. Atención porque por las ruedas de Omna, ¿soy yo o el huevo acaba de moverse? Le está haciendo bailar al huevo, ¿eh? El maestro. Qué tremendo, dice. Espabila, porra, por él. Vale. Es el... Es el gato, ¿no? Sí. Entonces la historia... Entonces la historia será... Le ha pegado en todo el cabolo, ¿eh? Mira, mira, mira al gato. Uah, acaba de caer el gato. Miau, ¿dónde estoy? ¿Quiénes sois más? Vale, que me lo digáis o seréis pasto de mis garras. Qué fiero. Mejor me presento yo primero. Que uno es educado. Soy un heroico, felín e errante. Un misterioso justiciero enmascarado. Aunque todavía no he decidido el nombre exacto. Como tengo corazón de este gato naviero, podéis llamarme Navi. Vale, pues Navi se va a llamar, ¿no? No me parece nada tremendo que nos quedemos con el seminismo callejero. Esta vez realizando un ritual, no os ayudaré. Ah, interesante. Vale, levantamos la piedra. Levanta el bastón. Oh, sagrada piedra vinculante. Fúndete con el espíritu que acompaña a Apolo. ¡Despiértate tú, letargo! Vale. Atención. ¡Velocidrón! ¡Velocidrón se llama este! ¡Hola! ¿Qué te parece? ¡Uh! ¿Quieres ponerle un nombre a Velocidrón? Sí. ¡Velocidrón! ¡Velocidrón! ¡Sí! ¿Te gusta Velocidrón para tu monsi? ¡Sí! ¿Vas a enterar enhorabuena? Has ahuyentado todas las quimeras. Tú, monstruo, y tú formáis un gran vínculo más de corazón que de músculo. Vale, tenemos que ir a las cuevas del monte Nenúfar y depurar la piedra bajo la cascada que ahí se encuentra. ¡Wow! Vale. Superar esta prueba es requisito indispensable para dar por concluida y finalizada la ceremonia. Así que, pues, vamos para allá, ¿no? Aceptamos el desafío, ¿no? Sí. Vale. Ya tenemos a nuestro primer monsi, pero no hemos acabado el rito. Tenemos que acabar el rito para que sea nuestro, ¿no? Sí. Pero eso se va en otro vídeo porque este... ¡Se acabaría! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!